Bienvenidos a una nueva edición de Estamos Aquí. Hoy queremos conocer el origen de una empresa con más de 30 años de historia, de Alba. Seguro que han probado las patatas, pero vamos a conocer cómo las hacen. ¿Nos acompañan? Pues de Alba surgió a raíz de... Juan Delgado fue el fundador y en aquella época su novia, Conchi de Álvarez, que de ahí viene Delgad de Alba, de la combinación de los dos apellidos. En los años 60, a Juan Delgado se le ocurrió hacer las patatas en casa, Y luego se bajaba al mercadillo con 14 o 15 añillos que tenía, Y se bajaba al paseo a vender las patatas que había frito previamente por la mañana. Y vio que aquello estaba funcionando y que a la gente le gustaba y en fin. Y así a poco a poco pues llegó un momento que ya no daba más abasto. Pero en aquel momento hubo la época de inmigración tan grande, Recuerdo que eran los 70, 70-75, y emigraron para poder tener unas perspectivas más de futuro, Porque aquello era un incentivo para su edad, para poder sacar unas pesetillas. Y después de estar un tiempo fuera de España, ya nació su hijo, José Luis Delgado, Que es el director ahora mismo y el gerente de la empresa. Y se vinieron aquí a España. Estamos hablando del año 80 y tanto. Y montaron en su cochera, de su propia casa, montaron una pequeña figuría para el pueblo. En principio la barriada. Y lo bueno que tenemos en Alcalá es que cuando nos gusta algo lo vendemos, Sin cobrarle nada a las empresas que lo vendemos. Y el boca a boca hizo que de pasar a freír solamente para la barriada, Pues ya freyera para todo lo que es el pueblo de Alcalá. Y cada día más, le iba gustando más, cada día se enteraban repartidores de que las patatas les gustaban Y se iban a los pueblos del limítrofe. Y bueno, así empezó un poco de algo. Es decir, de una idea inicial de un chaval de 14-15 años de quererse ganar la vida, Pues ya vamos dos generaciones para adelante. Dada la gran aceptación y con el hijo de Juan y Conche ya en la empresa, De Alba abandona su primera ubicación en la cochera familiar para mudarse a Santa Ana en 1998. Había que ampliar instalaciones, las instalaciones eran muy pequeñitas. Imagínate una cochera de 50 metros no da para mucho. Y ya fue cuando la cogió la dirección José Luis Delgado Y nos fuimos de alquiler a la nave de la antigua discoteca MEPA en Santa Ana. Y aquí ya se compraron máquinas nuevas, envasadoras ya automáticas, Que en esa cochera se hacía todo artesanal y el cierre de las bolsas. Bueno, un trabajo impresionante. Entonces ya como que la empresa se fue profesionalizando un poquito más, ¿no? Ya empezamos a negociar con cadenas, en fin. Ya fue expandiéndose la marca un poquito más cada día. Pero De Alba sigue creciendo y en 2002 da el gran salto a Castillo de Locubín con unas instalaciones propias. Desde el año 98 se alquiló aquella infraestructura mayor. Y ya por fin, en el año 2002, pudimos conseguir nuestras propias instalaciones con una renovación total de nuestras maquinarias, puestas ya actualizadas al día. Y la verdad que cómo pasa el tiempo. Es que parece que fue ayer, ¿no? Ya llevamos 15 años aquí en Castillo, aunque Alcalá está aquí y seguirá estando aquí. Y ahora, haciendo un poco reflexión al recorrido en el tiempo, indudablemente lo que más me gustaría es agradecer, sobre todo a mi tierra, a nuestra tierra, a nuestra gente, que Alcalá siempre ha estado ahí. Alcalá, Castillo, las aldeas, porque desde los inicios nos han apoyado siempre. Y son clientes que cada día están apostando por nosotros y nos hacen sugerencias para poder seguir creciendo, ¿no? Que es muy anecdótico. Cada día te llega un mail y, oye, para adelante, tal, que vais muy bien, que enhorabuena, que tal. Oye, que también llegan algunos que te dicen, eh, eh, vamos a ponernos las pilillas. En fin, que la verdad que aprovecho, ya que tengo la oportunidad de teneros aquí, de darle las gracias, de verdad, mil gracias a todos nuestros clientes, porque sin ellos de Alba no sería nada. Pues los formatos que estamos trabajando ahora mismo son el familiar de 320 gramos, el mediano de 130 gramos para la costa y el resto de la península y para Alcalá, que trabajamos esta misma bolsa, con 160 gramos. Alcalá, que la queremos más, entonces la echamos un pelín más. Y el formato de 40 gramos, que es el de la hostelería. Y también tenemos el de grané, que son cajas completas, que llevan 2 kilos 800 gramos para el formato de hostelería. Es decir, realizamos unas patatas totalmente artesanas, como habéis podido ver. Por eso nuestra patata no es uniforme. Hay algunas que van dobladitas, otras que van pegadas a un par de ellas, otras más pequeñas, otras más grandes. Pues eso es lo que nos diferencia, de una patata artesana natural a una patata industrializada. Cuando vemos la patata dorada, y por algunos lados está más oscurita, es por el exceso de azúcar de la patata. La patata como tal tiene el 60% de agua, el 30% de materia y el resto es azúcar. Entonces esa patata cuando pasa, ese azúcar cuando pasa por la calor, pues se oscurece. Pero además de sabor es la más rica. No. 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 bajo pedido, friendo de media unos 250 kilos de patatas al día. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una media de 40 kilos de patatas fritas a la hora con las maquinarias que tenemos. Es decir, que son muchas patatas. De hecho, las patatas que estáis firmando hoy se van a vender mañana en Alcalá. No soportamos estocaje porque lo que queremos es que nuestro producto llegue recién fabricado a nuestro cliente final. Freír patatas es una cosa muy simple. Entonces, te tienes que diferenciar por calidad y artesanía. No hay más. La palabra calidad se está haciendo muy mal uso ya de ella porque todo es calidad. Pero la artesanía es fundamental. Nuestras patatas no son todas del mismo tamaño, ni tienen la misma forma, ni la textura. Y hay muchas veces que te quedas un poco, ¿por qué no te salen igual? También tiene su kit y es porque es un producto que se hace totalmente artesanal. Este sellito que vemos aquí, que pone libre de gluten, es muy importante y en The Alba es filosofía. Porque nuestras máquinas donde se fríen las patatas, tanto se fríen como se envasan, solamente se utilizan para ello. No hay rastos de trazabilidad de ningún otro producto. Además, para nosotros es uno de los principios básicos. A pesar de los cambios, hay algo que perdura año tras año, mudanza tras mudanza. El establecimiento que la firma regenta en El Llanillo. Sí, sí, la tienda en El Llanillo, la gerenta mi hermana y allí lleva pues ya casi veintitantos años. La lleva un poco también, la gente allí va a comprar las recién hechas, suben todos los días de la fábrica. Y es como el acercarse un poquito más a ese producto que ellos quieren recién sacado de la artesanía. Nos llama a fábrica y nos pide que le mandemos una caja a su dirección, que sí se podía hacer. Y nosotros, pues sí, claro, no hay ningún problema. Se la mandamos y a la semana nos llega un mail con una foto y nos quedamos un poco, no sabíamos por dónde iba. No nos ponían texto, no nos ponían nada. Y nos dicen, nos llaman por teléfono a un par de horas y nos dicen que las patatas las habían pedido directamente de fábrica porque habían hecho. Y me gustó la idea. Los amigos se juntan el fin de semana, no, e inventan juegos. Y ese fin de semana tocaba que cada uno defendiera la patata frita que más le gustaba. Entonces, estas familias no eran de aquí de la zona, pero la habían probado de establecimientos. No recuerdo por dónde habían probado las patatas. Pero ellos querían las patatas de la fábrica directamente. Pues su juego consistía en poner en platos blancos una numeración y ocultando los nombres de todas. Y participaron 15 marcas de patatas. Y cada uno puntuaba por su sabor, por su textura, por su color. Y la sorpresa fue que De Alba fue la que salió ganadora. Una empresa que apuesta fuerte por el futuro debe también aprender a reciclarse. El logotipo de los inicios de De Alba está sufriendo un proceso de cambios. Las tendencias van cambiando y realmente mi hijo, la generación que tenemos ahora mismo, nuestras abuelas no nos han hecho patatas fritas. A ver, a nosotros sí, a nuestros hijos no. Entonces, hemos renovado un poco la imagen, hemos quitado la abuelita, la hemos puesto un poco más simple. Eso sí, lo que no cambiamos es la receta, eso está claro. El aceite de oliva de Jaén, las patatas crudas de Galicia y la sal marina yodada. Pues no, no me veía aquí, no me veía aquí. La verdad que han sido muchos años de trabajo duro y de esfuerzo de todos. Y la confianza de... porque la empresa es una empresa familiar, la montaron los padres de mi marido. Y mis suegros delegaron en mí la confianza de dirigir la empresa como tal. Es una responsabilidad fuerte. Y Susana hoy es una Susana más centrada, no es la loquilla que iba con la moto dando carrera. Pero sí que es cierto que tengo mucho que agradecer a toda mi familia, a clientes. No sé, es que, de verdad, es que ahora mismo es satisfacción y emoción lo que siento cuando pienso en el pasado, ¿no? Y dónde estamos y gracias a todo ello. De Alba le atiende en Polígono Industrial El Cerezo, de Castillo de Locubín. ¡Gracias!